hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal que el día de hoy proyección semanal del tipo de cambio del dólar sol esta proyección es de la semana del 16 al 20 de mayo vamos de frente con el gráfico antes de empezar recuerda que simplemente yo te estoy mostrando mi análisis te estoy mostrando mi operativa no es ninguna sugerencia de inversión tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no como hemos visto esta semana fuerte caída que hemos tenido del dólar sol fíjate la caída que hemos tenido pero nos confirma una zona de soporte importante que ya habíamos trazado semanas anteriores en proyecciones anteriores esta es la zona que nos confirma 3.75 3.75 en la zona de soporte importante precios por debajo de esta zona de piso la proyección sería bajista a los 3.70 nuevamente por debajo de los 3.70 pues yo volvería a esta zona de 3.65 que hizo anteriormente pero primero queda la ruptura de esta zona y por supuesto tenemos la otra zona de soporte en 3.70 precios por encima de 3.80 ya sería la proyección hacia el alza nuevamente fíjate que también está en una zona de resistencia importante pero la zona o la proyección es por lo menos desde 3.80 a los 3.86 3.87 recuerda que en el canal de youtube ya también están las proyecciones del oro y del cobre y también la proyección semanal de las principales acciones de la bolsa de valores de lima y del mercado internacional para ver ese vídeo de proyección semanal simplemente te tienes que unir al canal hoy ya hemos marcado la zona recuerda esta zona entre 3.75 y 3.80 posible zona de acumulación así que hay que darle el seguimiento también recuerda que cualquier evento político económico geopolítico puede hacer que el tipo de cambio pueda subir rápidamente o pueda caer también de esa misma forma muy bien espero que este vídeo te haya ayudado te haya gustado y si fue así ya sabes dale un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores y sobre el tipo de cambio nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chau chau